¡Suscríbete! 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 ¡No hace falta! ¡Es Dugal! ¡Y lo que queda de la flota del Dug! ¡Así es, Kerrigan! ¡Aquí el Almirante Dugal! ¡Te doy una última oportunidad para entregarte y someterte a la autoridad soberana del directorio de la Unión Terrestre! ¡Uhh! ¡Qué contundente, Almirante! A ver qué piense... Pues creo que mejor voy a masacrar a las tropas que te quedan Y a observar cómo mueres de forma agónica y dolorosa ¿Qué te parece? No me subestimes, querida A ver, Almirante... En estos momentos, soy prácticamente la puñetera reina de todo el universo Ni tus soldaditos ni tus navecitas podrán volver a interponerse en mi camino Como quieras Como quieras Los objetivos son destruir todas las fuerzas enemigas Y nada más Así que, vamos a continuar con esto Vamos a ver si terminamos ya con todo Y... que hace muchísimo tiempo que empecé Y no llegué nunca a terminar las campañas Así que, vamos a ver Pero esto es donde me estoy aclimatando Estoy moviendo un poquito las manos Estoy recordando las hotkeys y demás Hace muchísimos meses que... Que hice todas las campañas Las... las seis campañas Y me dejé solo la misión final Así que me tengo que aclimatar un poco, digamos Vamos a reiniciar Vale, de nuevo a trabajar, trabajar, trabajar Control 1 SO Control 2 SO Control 3 SO Control 5 Control 6 Expansión rapidito SO 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 DAS 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 Así que estoy mirando poquísimo al principio. Control-4, a currar, esto falle o no está trabajando por algún motivo, a arrojar. No sé por qué se lo leí, voy a poner los roll pens aquí, más atrás, porque si no me hago un puto lío. Ahora, los Cerlings a defender esto, y las Hydras también. Cerlings para defender aquí, Cerlings. Hay que repasar mi economía, pero es que aquí no estoy muriendo un poco. O sea, si ha llegado el primer ataque. Uff, ok. S.O. 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 No había visto el supli, 100 pelicollas. Tres trabajadores abajo, a hacer estática. Me llevo la mitad de las Hydras, para arriba. S.O. S.O. Debería estar a punto de hacerse el primero que puse, me cago en la puta. Tengo un supply block desde ahí. S.O. 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 ¿Cómo va esto? Vale, ahora necesito bebés. Pero de mientras se trabaja. Que no ando a sobrar. Tengo un poco a un bebé. Bebé. Están siendo apretadas. Se ataca un poco a esos. Voy a limpiarnos esto. Y llegamos aquí. Listo. ¿Dónde? 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 H. Me han limpiado completamente. Esto, por abajo. ¿No tenía más tagging por aquí? Aquí. Esto, por abajo. Voy a perder otra vez la Hax. Por haber hecho la colonia a tiempo. Debería haber puesto el no-board. Para que se vean las pulsaciones de tecla, ¿verdad? Vale, he perdido el sentido de la colonia hundida. Pero... ¿Mato al menos? ¿Debería matar al médico primero? Está overhealeando. ¿Qué? Me está haciendo overfilling. Me está haciendo puto overfilling. En serio. Vale, no hay nada. 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 Aunque solo sean para defenderla ahora. Más bebés. Más bebés. Dame bebés. Necesito bebés arriba. Hay gente aquí donde está trabajando, no sé si porque está sobresaturado o porque soy manco. Vamos a suponer ambas. HH... Dame bebés. Dame bebés. Aquí bebés. B y D. No caben. B, D. D. Y otra vez. Hasta fuera. Las espiras las pondré cuando tenga ejercicios en esta titanía abajo. Debés. Vale, yo diría que estoy razonablemente bien. Al menos abajo y derecha. En cuanto pongan todas las H. H, H. El caparazón afecta a los unidades aéreos. Espera. H, H. Necesito una B más ahora arriba. O dos. A ponerlas. A ponerlas. Con... Dos. Que tomable. Pacha. Escultura de los dos. Que no. El caparazón afecta a los cosméticos. Tenemos la capacidad de Oberloves en algún momento estaría bien. Por la primera vez que había visto a dragón se me iba a salir a ver gente moviente. Por aquí está todo bien. Vale, más o menos cubierto y más o menos cubierto para arriba. Vale, ya voy mirando un poquito más. Las espiras las tengo que hacer en un momento. Eh... ¿Podéis mover? No sé por qué a veces muevo los rally points sin tirar. Porque en vez de ESP pulso... O sea, en vez de SO pulso ESP y muevo el rally. Así que rally aquí. Esta rally aquí. 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 Bueno, el gas asimilador con la... ¿verdad? Extractor con la E. Vale. Es que en la campaña creo que se llama asimiladores con la... Vale, nos están atacando. Por aquí. Ah... Y hay DTs. Pero tengo la detección. Así que... Estamos bien. Menos mal que tenía... que puse la detección al tiempo. Que antes no la tenía. Me atacan también por abajo. Vamos a mover a toda la gente. El tanque ha sido el primero. Todavía no tengo investigador a la Serbia. Por el otro lado hay mucho bio. No sé si aguanto por aquí abajo. Fairlings, fairlings. Fairlings. No, no aguanto por aquí abajo. Hasta que se acercen a... A las colonias hundidas. A las Chunkens. Y no sé si las Chunkens van a dar buena pelea. Vale. Voy a perder otro. Aguanta la Chunkens... No escuta nada de casa. Coneño. Bueno, al menos te digo, ¿no? Joder, este tío. ¿Por qué no, pute, hacer las putas hostias? Bueno, es que no tengo miniales. ¿Por qué no tengo miniales? ¿Por qué no tengo miniales? ¿Por qué no tengo miniales? ¿Pongo mal los rally points o es que estás sobre esa puta vez? Bueno. ¿O clico mal en los miniales o algo? ¿Por qué no tengo miniales? 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 Es que en este juego no sé cuántas alturas. No se lo ponen con estas fotos. Y bueno, pute bien. Para esto, P aquí. Vamos a poner... Una de BB. Otra de BB. Aquí es que no estoy minando nada. Aquí hasta que lo puedo defender. Detección interior. Detección interior. Esto... Era la otra espira que no se hizo, joder. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Estoy viendo que hay chat, pero... En medio de esta pantalla no puedo leer. Así que os leo más tarde, gente. Os leo cuando acabe o cuando fracase. Una de dos. Así que, dadme un momento. Vale, está por aquí bien. No, coño. Vale. Ahora, sunken, sunken. Espora, espora. Sunken. Currar. Aquí. Más workers. Más workers. Más workers. Más workers. Más workers. Saco muy muy bien. Más intel. ¿Cómo va a esto? Currar. Le eché a vosotros gas. Creo que he estado bankeando más gas desde el principio. Oh, vale. He puesto una rueda. Una sunken en medio. En vez de fixear la ruta la he jodido. Normalmente pones una sunken... En medio... O sea, al lado para... Que no den tanta curva a los trabajadores. Yo lo he puesto fatal. Eh... Cuatro... Ah... Espérate. Esto lo estoy haciendo. He pulsado cuatro... Vale. Entiendo. Ya entiendo lo que pasa. Estaba haciendo esto de una forma que no es. Porque... Aquí no se pueden poner teclas de cámara que yo sepa al menos. Y la estoy jodiendo de la hostia. Vale. Ah... Esto era TC. T... C. Necesito nido de la reina, si no recuerdo mal, para pasar a polmena. Nido de la reina es con la N. Voy a... Evolucionar... Eh... Los Zerli... Es que no voy a hacer mejores terrestres. No se que nada. Voy a agarrármelo todo. Me tendré con lo que hayas que me tenga... Lo que quiero tener. Eso... 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 No recuerdo si me expandía... Creo que había alguna base por aquí o algo, pero... Eso creo que era por aquí arriba. Eh... Me atacan. Son Valkirias. ¿Cómo voy a bajar las putas Valkirias? Porque voy a ir muta... Guardián. Las putas Valkirias... Ah... Hostia... Reviendante. Es decir... Velocidad de Overlord... En algún momento... Que vayan palmando las Valkirias. Contra mis espadas. Pero son puto calor de pelota. A ver... Muta, muta... Muta, muta... Muta, muta... Muta, muta... Y colme... Eh... Justo lo estaba investigando con esto. Fuck. ¿Se puede mejorar la colmera? ¿Por qué? Ah, porque esto ya suena a colmeras. Esto ya suena a colmeras, eh, filipollas. No necesitaba ni de la reina. Nooo... Nooo... Bueno, ya se murió. Nooo... Qué miedo... Que no me empiecen en Avenida Rivers. Por favor. Entonces necesito espira mayor. En algún momento. A ver... Necesito esto... Mutas... Por aquí bien... Ah... Necesito... Necesito aquí... Luego vienen Battle Cruisers... Luego... Necesito espira... Mario... La lucha... Si me ha atacado... Me ha atacado por luego. Y tengo muy poca cosa, eh. Tengo bebés... Uff... Justo contra esta gente... No debería... No debería... Voy a defender contra el... Tanque... Y todo esto... Ah... Qué mal clic yo. Vale... Ese se ha defendido solo... Esto es ahora mismo... Control 5... Más... Eh... H... H... B... De momento los ataques se han defendido bastante solos... M... Ya estoy... Flotando... Un montón de mineral... Eh... B... 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 En general... No mejoré... No... Lo cancelé... Movimiento del Superman... Y luego la visión... Ya tengo las mejoras... Eh... Necesito espira mayor antes que cualquier mejora... Pero necesito hacer guardianes y atacar a... Menx cuanto antes... Que si no... Va a poner mucha defensa estática... Y va a tener mucha defensa estática... Y va a tener mucha defensa... HH... Aquí otro zoom point... Para la detección... Que se está demasiado antes... Ahora bien... M... 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 Esto va a ser... Control 4... Entonces esto es Control 5... Y... Las motas... Este grupo es Control 6... Estas las tengo mezcladas... Pero bueno... Ya... Ya me organizo luego... Mutas... 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 No he terminado... Mutas... Eh... Sporam... Sporam... Debería haber hecho un asunto... Enten... Ah... Y había dicho que para... Esta vez... Quería defilers... Ahhh... Vamos haciendo defilers... Contr... Ectúmulo del corruptor... Aquí otra escora... A mí no me espera mayor todavía... Creo que estoy tardando mucho en atacar a... al menos. Me voy a penalizar esto. Mutas. 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 Ya estoy corto de gas. No sé si había un gas por ahí. Esto es Sunken. Esto es Spora. ¿Tiene que ver nada por aquí? No. Esto es fuera. Y ya tengo Spira Mayor. Ah, esto es con la G. No sé por qué pulsar a esta. ¿Cuánto de gas? Claro, esto es 100. Estoy mirando con todos los que debería de gas. Eh, G. He usado al menos 10 guardianes para el primer aprendizaje. O sea, que he invertido demasiado en motos. Tiene que haber guardado más gas para... Esta puta Sunken no está para ver más. GFG. ¿Cuántos guardianes tengo? ¿Debería tener más? Ah, bueno. A ver. Muchos están... Por lo menos otra vez. GFG. Seguro que yo tomaba un gas por aquí o alguna mierda. Porque a dos gaseras esto me parece una basura. Yo tomaba otra base en alguna parte y ya no me acuerdo. ¿Solo tengo 6 guardiadas? ¿En serio? Por allá que he hecho muchas más. Vale, entonces. Control-0. GFG. Y otra G. A ver, estos. Control-9. Vosotros. Control-8. Control-8. Control-9. Control-0. Control-0. La detección no está llegando, la detección, el control cero, ha caído entero, van demasiado Estoy perdiendo un montón de guardianes Nosotros aquí Me quedan sin motas, otra banda No tengo anti-aéreo, no tengo muchísimo anti-aéreo Pero bueno, he roto a Maze Son más bajas de las que tengo normalmente porque hace mejor el juego He perdido un guardián, ah, inasumible 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 perdida Tanque Acercando la detección 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 En el final no he hecho defy ya, aún. Acertamos más antiaérea. Vamos a ver el objetivo. Esta muta atrás, esta muta atrás. Guardianes más cerca. Esta muta afuera. Mutas. Cambiamos más recursos. Cositas por aquí, cositas por allá. Mata esto. Mutas demasiado lejos. Antiaéreos jodiendo mis mutas. Ahí está mi detección. Llejos. Menos mal que me hacía la velocidad de Overlords. Estas dos mutas atrás. Vale, estamos parando a Menos. Aún. Me estoy quedando corto de Guardianes. C, 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 C. Atrás. Rompe torres. Este es el que tiene las Nukes. Mejor limpiarlas ahora que luego. Vale, listo. Aquí está todo el día. Aquí está todo el día. Atrás. Esperante. Falta antiaérea. ¿Dónde están mis mutas, tío? Aquí hay mutas. Todo el día. Menos está muerto. El Protoss de momento no se está demostrando. Mierda. Ahí estaban perdiendo los refuerzos, eh. Enviándolo tan por ahí. Vamos a avanzar hacia la derecha para poder juntarme con los refuerzos. Tengo un cuello de botella de gas de la hostia. O sea, me falta muchísimo gas. Debería haber invertido en Zerlings, pero es que... Luego sé que no sirve un problema. Puta basura. Aquí, delante de Aela. Las mutas solo están para la defensa de Aela. De los tierras que encargan los demás. Están los grupos de control, los tengo la mierda. Control 8. Los uniformes de control, los habilidades de la entrada. Vale, velocidad de los Tritallings en camino. No sería unidad... Unidad de los Tritallings. De poco a poco. Listo, las Vesels que me van a joder, si no, con la tortotilla, vale, aquí, bien, 8 al Bunker, todavía, hostia, tienen más cosas, me están atacando por arriba, son Valkyrie, se me está olvidando lo más importante, las mejoras del aéreo, por eso estoy teniendo tantas bajas, a ver, no va a ser suficiente para los foros aquí, verdad, no, joder, el aéreo, las putas me atacan por abajo, es todo con Corsair, guardián, se me alacen, mato este, mato este, estoy perdiendo, estoy perdiendo la puta, es el cuello de botella del puto gas, el cuello de botella del puto gas, Fist y un script. Vale. Vale, c'ho, ha puesto los inters. Voy a tener que hacer los mejores de, de los terrest opened Yo a Mengs lo eliminaba mucho más rápido antes. Tengo algún rally point mal puesto que mis unidades están yendo a tomar por culo. O no sé que estoy haciendo mal. Esto me queda antiaéreo, tío. Esto me queda antiaéreo. No queda casi nada antiaéreo. Ni guardia no es ni la puna mía para meterla. Hosta de puta. ¿Estoy ganando aquí o estoy cañando aquí? Debería que esté ganando. Antiaéreo aquí. ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Los los otros! ¡Mierda! 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 Más o menos... De la puta madre. Estoy cansado ya, me quedan dos pacientes. Suero que no lea el chat si es que está hablando alguien, pero... Entenderéis que está un poco complicada, capa. Las torres son para los guardianes, no para las mutas. No hay celas. Estoy perdiendo un montón de... No hay celas. Estoy perdiendo un montón de... De aéreo por no hacer las putas mejor. Es lo primero que tiene que ver eso. Se me está olvidando. Menx está muerto, está bien. Sí, 100% real. No hay celas. Tengo el ataque. El 3 de ataque ya lo tengo. 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 Éximo. El 5... Esto es de Dugal Si le ataca a la torre igual lo provoca Ahora está en el teatro Bueno, a terremelo A ver si viene Dugal con sus Battlegrounds Es que el hijo de puta cien burro Y el Protoss Martanix ya debe tener un montón de carriers Bien Y cuando lo haga, ¿qué payaso? Yo gano Vale, el Protoss va a ser maxeado a carriers Y a Corsarios y a su puta madre Y el otro va a tener el Battlecrisis de la hostia Suelo ir primero a por el Protoss y luego a por el otro Pero es que va a juntar un montón de Valkirias Y me va a joder Yo prefiero matar al Protoss o matar a... Al que sea, pero necesito hacerlo ya Esto va a ser a partir de ahora Control... 6 Vale Estoy disfrutando muchísimo mineral por... Porque es que el cuyo botella que tengo es en el gas ¿Esto era? Asimilador... No, instructor Necesito banquear para hacer un grupo de control entero de Guardianes Tradicional Pero no tengo suficiente Ah... Plaga... Consumir... Me pego... Eh... Necesito... Consumir... ¿Cómo era la habilidad del Definer? No, es la plaga Es la plaga Es que no estoy minando nada de gas, tío No estoy minando nada de gas Esto es lo que me voy a llevar Vale, es un montón de aéreo No estoy minando nada de gas Ataca al Protoss con Carriarch Estas botas están saliendo, ¿no? Unos salios... Es un montón de aéreo ¿Debería atacar al Protoss ahora que ha... Tirado algo de su aéreo? Quizá debería atacar al Protoss Vale, le he puesto una escuela aquí No mierda, espera, bebé Incluso Vale... Esa base está perdida Tengo que limpiar estas Carriarch Lo vamos a intentar desmantellan Aquí... No, es demasiado Es demasiado para las unidades que estoy limpiando Les voy a perder si... Vale... Vale... Esta colombia está perdida Tengo que atacar al Protoss Ahora Porque está tirándome la Carrier La perda... No, voy a perder todo esto Estoy con Guardianes también Y la puta madre No es lo más óptimo defender Goliaths Todas las botas yo creo Al menos Dugal ha tirado cositas aquí Estas por ahí Voy a hacerse... Y la porfa Un transporte de Dugal Esto se devuelve A ver... Les envié hacia atrás el board Esto... No necesito nada más. No necesito nada más. No necesito nada más. No necesito establecerme aquí solo por el gas. Una parada técnica para descansar los ojos. Me cago en la puta madre. Estoy cansado ya. Dios, me voy a darme las cosas en los ojos. Estoy ciego, cansado y su puta madre. A ver que leo un poquito el chat. Eh, Dave, sin consejos. Lo ponen las normas del canal. Tres temas por verás. Léete las normas del canal otra vez. Eh, StarCraft... La parada era para ver un poquito... Ah, no te preocupes. Necesito una parada técnica que su puta madre. Creo que tengo 400 de APM. En StarCraft 2 no saco tanto. Mi APM actual, siendo que acaba de parar, era 297. La medida de la tonelada era en 360 o 360 o algo así. Creo que me he esplaseado... La... Las hatches esas. Vale, está llenando el gas. Y por abajo todo bastante calmado. Vamos a... Reorganizar las puertas. Está todo disperso. Cuando haya... Vale, lo he colocado a tomar por culo. Eso está mal de tomar. Cuando me haya establecido bien aquí... Iremos a atacar a cualquiera de los dos. Porque me han atacado a la vez. Esto van a ser... Todo esto... Fuera. Por aquí. Pondré las shunkens. Pondré las cositas. Me puedo expandir también aquí. Que está gratis. Lo voy a haber hecho. Ah, bueno. Esto es lo que limpie de... Esto es lo que limpie de Mengs. Ah... Voy a hacer doble extra. Vamos a doble expandir. Esto es por el gas, más que nada. O sea, no quiero mineral ahora mismo. Quiero gas. En cuanto se drene todo esto y todo esto... Pues... Se seguiré mirando... De aquí ya puedo empezar a minar mineral... A minar mineral... O sea, a transferir los workers y tal. Y puedo pasar por... No. Están... Dándose la vuelta. Es que no pueden pasar fácilmente. Cuando están minando de aquí. Esta puta shunken me la voy a cargar, tío. Me lleva jodiendo desde... No, espera. Le he dado al cachillo. Ahí. Me lleva jodiendo ese shunken desde el principio. Y ahora vosotros... A... Minar 2. Tuvo a minar 2. Tuvo a minar 2. Tuvo a minar 2. Tuvo a minar 2. Ah... Tengo que... Rehacer estos... 5. Estar a las 6. Control 6. Entonces... Vamos a hacer... Bebes... Y... Bebes... Y... Bebes... Lo ajusto para ganar tiempo, supongo. Y... Bebes... Y... Bebes... Bebes... Y... Bebes... Vale. Espora... Espora... Eh... Shunken... He puesto muchísimas esporas. No tengo casi... Shunkens aquí. Necesito... Shunkens. He puesto muchísimas esporas. Aquí al menos una puta, Shunken. ¿Y por qué no están...? Oh, se quedan en putas. Seis... Ah... He puesto P aquí... Shunken... He puesto otras esporas. Ah... Shunken, Shunken... Vale... Ah... El control 8 va a ir aquí... Todo esto... Va a ir aquí... Ya nos están atacando con... Valkirias. Las Valkirias se comen a las mutas al cielo, mamá. Debería hacer más... Oh... Más emitirar para no perder mutas... Salvada... Aquí... Salvada... Aquí... No, esto no es... Vale... Viene... No, es una torre... Eh... Control 8... Vamos a limpiar esta torre. Nunca saqué el caparazón... Ah... Nivel 3 de caparazón... Vamos a hacer más guardianes... Las varionas con estos... G3BG3... 5 guardianes más... Entonces sí, vamos a limpiar... ¿Quién dio primero el Dugal... Arcon... Tessitard Templars... Creo que lo defiendo con lo que tengo. Creo que lo defiendo con lo que tengo. Me voy a tener que hacer... que está aquí. Al menos un pack. What the fuck? Corsario o árbitro o lo que sea eso. Vale, torcita. Vamos a limpiarlo. Con escolta. Estoy limpiando al menos los defensas periféricas de Dugal. Creo que quiero atacar primero al Protoss. Pero es que Dugal luego se va a maxear en... Se va a maxear en pura Valkyria Battlecruiser y me da por culo. Sunken. Esto no tiene ni grupo de control. Va a ser control 7. Necesito el gas. ¿Dónde están? Aquí. TCC. Van tres más. Esto no lo voy ni a defender. Necesito atacar cuanto antes. Vale. Ah, necesito un descanso de ojos. Sorry, voy a hacer otro trabajo. Vale. ¿Tengo para aburridos? No. Necesito... Gasplesteno aquí. Eso es. Vale. Aquí estoy mirando dados de buena forma. Yo creo que sí. Solo la restante la vamos a lanzar en Zedlix. Estoy llena de Zedlix. Tengo las mejoras. Sí. De hecho, vamos a hacer una cosa. ¿Con cuánto estoy mirando aquí? ¿Con solo dos? Vale. Me sirve. Vamos a enviar esto de abajo. Ah, él parece... Había dicho que no iba a defender mucho esto, pero sí que lo voy a hacer. Más que nada porque mi suministro de gas tiene que ser protegido. O sea que aquí, ¿cuánto gas tengo? Bueno, 5. ¿Cuánto gas tengo? Agotado. Aunque estoy agotado, siguen mirando gas por un tiempo, pero... ¿y a qué agotado? Dependo absolutamente de este gas. Son 6.300, sí. Siete son... Vale, tengo 13.000 de gas. S-S. Y ahora Sumkers. 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 S-O. S-Z. 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 Voy a investigar la mejora del ataque de los Zedlix. Tengo una Vivo Chamber. Aquí tengo una Vivo Chamber. Ataque él. Sumkers. 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 Beben. Beben. Hace mucho que no mineral, ¿verdad? Pues lo estoy mirando de aquí prácticamente. Todo esto en Quarkers. Va siendo hora de los Guardianes. ¿Van? Siete Guardianes más. Yo creo que con dos grupos casi enteros de Guardianes voy servido. Espora. Espora, espora. Mineral. Ferling. 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 Es una S-Z. Esto está razonablemente defendido. Esto está razonablemente defendido. Minerales. Yo estoy casi maxed out. Vale. Tengo un buen número de Guardianes, creo. Quizá laqueo un poco de antiaéreo. Laqueo mucho de antiaéreo porque me pasa con los Guardianes. Vamos a hacer mudas hasta 200-200. Motillas y seguidas. No, es Starcraft 1. Es el final de la campaña. No estoy jugando contra nadie. Estoy jugando contra la máquina. La pantalla final de la campaña. Esto es Starcraft Brutguard. La expansión del Starcraft 1. Vale. Tengo demasiados Guardianes. El antiaéreo Protoss me va a destruir. Tengo demasiados Guardianes y demasiada poca muta. Tengo muy poca muta. Vale. Esto va a ser control 8. Y los Guardianes los voy a ir con el ratón. Es que me faltan grupos de control. No puedo seleccionar más. Y en mitad es bien superado. Voy a sacrificar Zerlings. Que los Zerlings solo los hice por gastar el mineral un poco. Vamos a enviar... Superamos para... Vale. Vamos a ir atacando de mientras a la vez con los Guardianes y con las mutas. Antiaéreo. Más Guardianes al frente. Y... Remaxeamos en mutas conforme vayamos liberando el supli de aquí. Tormentas. No. Estoy perdiendo todos los Guardianes de golpe. Es que tengo demasiado poco antiaéreo, tío. He liberado a supli pero a los más. No tengo antiaéreo, tío. No me hagas que voy a perderlo todo. Por... no... no tengo defensa antiaérea. O sea, no puedo defenderme de los cargos. No tengo trajeos o no. No tengo que disparar el... Pero no. No tengo... no daré supli de aquí. Sí... no tengo que disparar el supli de aquí. Qué tonto lo que pasa, tío. Qué tonto lo que pasa, tío. Qué tonto lo que pasa. Buah acabo de regalar un montón de Army, tío. Tú eres cuando estás siendo un plazo lo que pasa. Me has regalado muchísimo Army... Necesito poner todos los rally points en una misma base. He estado a 200-200 y ya estoy a 116, y no he matado en nada. Acabo de tirar... Debería recargar el archivo del guardado anterior. Encima... Un montón de... De arcontes tétricos y mierdas. Necesito a la munca de matar al árbitro. Nadie. Está atacando el Dugal por arriba. Menos mal que esto aguanta. Está atacando el Dugal por aquí también. ¿Se ha defendido esto? Más o menos... Me ha escribido tres... No voy a poder recuperar todo el supli que perdí. Al menos más fácilmente. Estoy perdiendo más guardianes. No tengo nada de antiaéreo, tío. Me voy a perder de esta forma, en serio. Me voy a tener que recargar el save de antes. No están tras mis motas. No tengo nada de antiaéreo. 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 El poso anterior. Me habría recargado el poso anterior, pero bueno. Voy a tener una tormenta después de irme. Solo voy a evitar que me tiren las tormentas encima de todas las mutas. Tenía dos grupos enteros de guardianes y los perdí todos sin atacar, precisamente. No sé, seguro que tengo mutas en alguna parte perdidas. Es que bajó mi supli en más de 100. Entonces alguien que vea va a ser enviado aquí. No voy a ser capaz de romper a Tannis, ¿eh? Y debería reconstruir... ...las colonias de esporas que viene de Dugal y luego no me puedo defender. Y hasta la hora de Dugal no estoy defendiendo todas las colonias de esporas. El ritmo de recolección de gas es una mierda. A ver, estoy jugando. ¿Dónde he visto yo mutas? Estas mutas deberían estar aquí. Vale. Esto es P aquí. Estas Cerlins, aquí. Vale. Mutas. 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 Cerlins... Cerlins... Cerlins, Cerlins... Esa... mire, la he hecho una Sulten, sin querer. No quería Sulten, eh. Quiero más ataque para los Zerlings. ¿Dónde está mi Evil Shinder aquí? Mutas. Estoy quedando corto ya de... de minerales, eh. Atacar, atacar. Atacar con todo esto. Ahora, voy enviando Zerlings. Y esto, y esto. Y más Zerlings, y más Zerlings, y más Mutas, y más Mutas. Debería haber recargado el Zerlings de antes. Perdí demasiado. Y esto... y esto, y debería estar microándolo porque me estoy comiendo tormentas y rivers, seguro. Pero bueno. Me estoy comiendo tormentas y... y tormentas. Estoy comiendo tormentas y tormentas. Vale, llegan los Guardianes. Al Carrier, no a los Interfectores, al Carrier. Estivamos tormentas, terminando lo posible. ¿Qué vamos haciendo? Mutas, Mutas, Mutas. Todo lo que venga aquí lo enviamos. Las tormentas, las tormentas, rompe las tormentas. Vale, tormenta muerta. Bueno, para atrás, a los Arcontes... ¡No! ¡Arconte no! ¡Arconte no! ¡Arconte no! A los Arcontes con... con los Guardianes. Que a las Mutas se las comen. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánto me queda? 119 de Supli no es mucho. Pero estamos avanzando. Por lo cual, yo contigo. Por lo cual, yo contento. Guardiales al frente. Mutas atrás. Zerlings al frente. Más Mutas. Refuerzas. Me vienen bien. Me está atacando Dugal con bastante... ¡Oh! Me rompieron todo esto. Me rompieron toda la estática de arriba, Dugal. Mientras estaba yo por aquí distraído. Vale, seguimos. Seguimos. Carrier. Copuso el Carrier. Seguimos rompiendo por aquí. Parece que vamos a romper Arpanis. Guardar. La última. No fake. Sí. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Vale. Tengo que reponer esto. Vamos a hacer... Worker ahí. Vamos a enviar los refuestos. Seguimos adelantando las cosillas. Estoy perdiendo muchos overlocks. Así que tengo que... Rehacerme en overlos que ya no puedo... Eh. La tormenta. Ahí está. Todo al ardente. El antiaero, el antiaero. DT. Esto lo juntamos. Esto lo juntamos. Esto. Abajo. Tengo que rehacer... La estática de arriba. Que Dugal no perdona. Dugal no perdona. Dugal no perdona. Seguimos. Vale. Los Terlings. Voy a hacer lo que pueda. Mierda. Los... Me van a hacer main control. El... De hecho se han llevado dos overlords. Menos mal. Creo que se han llevado... Cosas más importantes. El antiaero, el antiaero. Se están llevando overlords. Menos mal que se están llevando overlords. Hasta fuera hay muchas cosas. Se están llevando overlords, tío. A los cañones. Esto atrás. Antiaéreo. Tengo gas. Vamos a hacerlo en... Mutas. En mutas. En Terlings. Estoy limpiando bien por aquí. Mi suplista bajando bastante. Solo voy a arrancarlo. Todo esto... Más cerca. Los mutas están empezando a caer. Los arcantes, los arcantes, los arcantes. Los arcantes tienen que caer rapidísimo. Que me van a matar a todos los guardianes. Un guardian menos. Ok. Tengo que destruir los pilones de... Los stargains. Se van a sacar un... O los... Los stargains. Se van a sacar un montón de unidades aéreas. Vale, refuerzos. Bajando los refuerzos. Bajando los refuerzos. Bajando los refuerzos. Todo el antiaéreo por aquí. Arconte, arconte, arconte. Antes de que me maten. Bien. Los pilones de... De los stargains. Rápido. Los pilones de los stargains. Rápido. Que no vuelvan a hacer... Más unidades. Al arconte. Ya tenemos la motilla. Sus pilones. Que caigan ya. Sus pilones que caigan ya. Vale. Estos también se están encargando... Pace cartón y que lo vamos a poder limpiar. El problema va a ser Dugal ahora. Que va a estar... Re contra maxeado. No puedo... Vale, da igual. Necesito. Esto por abajo. Acercamos todo. Acercamos todo. Es que le queda a Ortanis. Le queda el base por arriba. Tengo gas. Tengo gas. Tengo gas. Tenemos gas. Ya no tengo gas. Seguimos limpiando. Limpiamos. Limpiamos. Que no vengan los arcontes. Me tiramos la motos hacia atrás. Terlings. Rorte atrás. Hありがとうs. Vale. Le doy a Thermics. Juntamos todo. Juntamos todo. Juntamos todo. Juntamos todo. Juntamos todo. Ya los cañones. que se distraiga un poco todo por aqui gas, muta, musa estoy empezando a quedarme sin minerales vale, pequeño parón técnico vale, estoy sin gas, vamos a micro gas si estoy sin gas vamos a reunir todas las puestas todo junto, todo junto no, todo junto, no contra arcontes todo junto, no contra arcontes necesito vale, me esta robando por suerte me esta robando super amos no me esta robando guardianes o mutas, me jodería mal en la templar ahí, hijo de puta vale, hay un monton de tropas vamos a despejar por aqui esto va a ser mi nueva islamante y esto es dugal jodiendome me tiramos a las mutas para no perderla y que vaya a a las esporas me esta tirando llamatas a las esporas hijo de puta vale, no perdemos ninguna muta bueno, aqui, necesito necesito mas shunters osea, necesito mas esporas son varios battlecruises voy a tener que desviar algunas fuerzas hacia arriba para defenderme voy a tener que desviar algunas fuerzas este es asimilador este es asimilador extractor ya no me quedan esporas por esta parte porque dugal me ha seguido atacando vale, bb bb, tengo que hacer las esporas de nuevo bb 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 y por aqui necesito shunkens porque si me ataca terrestre no tengo nada voy a hacer un par de shunkens aqui tambien ojo mientras que no se alargantes estoy bien no 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 vale, bueno nada, vamos a atacar vamos a atacar ya esto es que no quiero que se reconstruyan aunque saquen tormentos vamos a atacar a 100 mutas tengo para hacer mas mutas tengo para hacer mas mutas y mas mutas y mas mutas y mas mutas aqui nos atacando menos que se separan muchas fuerzas guardianes juntos con las mutas que si ya estaba piso para ser un test ya casi he enseñado al Tannis ah me estaban atacando aqui menos mal que había un pequeño contingente esto va a ser para mirar gas eh pero ah vale si me he equivocado me he acolado vale ah shunkenshunkensh he hecho spora spora sin filipe gas spora 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 nefosito aqui no tengo nada de defensa si necesito no workus voy a enviar esto abajo refuerzos de mutas refuerzos de mutas refuerzos de mutas refuerzos de mutas refuerzos de headlings refuerzos de mutas un monton de cañones que va a dar tiempo a meter la alza vale como va esto el ataque principal artanix esta completamente acabado que le queda a artanix le queda a aquí un cañoncito y algunas casillas vamos a enviar todo eso es lo ultima artanix eso es lo que da tu gal y voy a tomar sus gases asi que vamos a poder seguir haciendo muta guardial ferling ferling ya no me queda tanto mineral no estoy mirando tanto mineral a ver gas y vamos a defender con lo que haya vamos otro descanso la verdad no me acordaba que era dificil la default pues si es un poco dificil guardar partido no me gusta hacer esto y parece que no voy a tener que recargar ningun save pero bueno se viene el sufrimiento muta 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 como envio tantos superamos he perdido el 200-200 asi que overlaws hasta recuperar el 200-200 aqui ya hay torrecillas de dugal osea dugal va a tener toda la parte norte controlada vamos a consolidar las fuerzas que estan algunas desperdigadas por aqui algunas refuerzas se han quedado fuera otras unidades se han quedado a medio camino asi que todo consolidado por aqui va a seguir rompiendo desde la parte este hasta hasta esta pequeña defensa para ganar tiempo la voy a dejar aqui por si acaso me viene algun ataque que esta ahora mismo esta base es la mas defendida esta base es la mas defendida de todo el mapa en realidad aunque no tenga nada porque tienen que atravesar primero el cinturon que me acabo de formar con estas tres bases asi que yo creo que le van a dar por culo no voy a dejar nada de esto aqui vamos a enviarlo todo vamos a enviarlo todo y esta base se va a quedar sin proteccion vamos a enviar un monton de mineral desde aqui vamos a enviar a tomar esta base y a tomar lo que me interesa que es el gas aunque ya no tengo tanto mineral como antes ya no tengo tanto mineral como antes desde aqui ya estamos minando su buen gas y su buen mineral de aqui como vamos estamos mirando un poquito vamos a hacer unos cuantos mas de workers y aqui estamos mirando algo tenemos para aburrir de de cositas por aqui seguimos enviando refuerzos murtas murtas repondre en guardianes tambien murtas oh! me he quedado supply block aqui tengo algunos aqui tengo algunos vale estos son 5 overlocks deberia ser suficiente vamos a hacer una una poca mas de overlords y que mas cositas vamos a enviar esto por aqui todo lo que pueda tanquear como los overlords lo vamos a enviar aunque los pierda los voy a ir rehaciendo luego y ya no tengo tanto banco de mineral asi que esto por ejemplo se va a ir a minar aqui 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 ya me quedé sin minerales estos ternings por aqui esta era con la o esto ahi aqui no tengo ni siquera grupo de control no no vale ah 179 mutas mutas voy teniendo bastante bien de gas aqui deberia tener un monton de workers listo a estos workers se van a ir un dos tres cuatro y dos aqui van a ser dos workers ya estoy casi maxe y me ataca dugal por el norte con bastantes fuerzas vamos a enviar mutas porque no tengo shunkens aqui me envia bastante de hecho a guardianes vamos a enviar todo lo que pueda y algunos sterlings no tengo shunkens aqui se me olvido rehacerlo asi que estan pasando hasta la cocina de hecho estan pasando hasta mis shunkens de puta madre lo mas que me me van a destruir me van a destruir esta viniendo con mucho darstone normalmente se maxea en en valkyria en valkyria en valkyria battlecruiser pero ah ahi estan los battlecruiser ok antes de que lo retiro vamos a atacar por ahi a ver si puedo medirar un poquito esto vale ahora mismo dugal tiene menos supli del que deberia despues de defender josh de ataque asi que he perdido las dos esporas eh necesito una shunkens ahi estaria bien pillar una shunkens ahi pero bueno vamos a atacar esto ya va atacando vamos a ir enviando todo sin me crear mucho voy a perder algunas cosillas pero va a seguir enviando es un puesto un poco descendido deberia caer de forma sencilla de hecho ha caido ya este puesto nice un puesto de avanzada menos vamos a ver que tiene por aqui vale mas torretillas es un circulo de torretillas no se si tengo muchos guardianes asi que boom 8 guardianes creo que me quedan pocos guardianes asi que reponemos 8 guardianes ahi seguimos enviando todo por aqui minerales voy a hacer un poco mas de esto no he perdido mucho supli en este ataque y en esa defensa ojo me estan tirando irradiar me estan tirando irradiar separamos los unidores bien estan separando los battlecruisers no los van a tener para defender y los estan sacrificando ante todas mis mutas eso es muy bueno para mi aqui tendria para expandirme otra base nice science vessel separamos al al objetivo separamos todas las unidades que hayan sido infectadas para que no se mueran las cositas para que no se mueran las cositas separamos todo se muere la muta ahí ya estan viniendo valquirias vamos con todo para delante las 6 vesseles tendran poca energia ahora mismo estoy perdiendo muchos supli asi que mutas mutas estoy perdiendo muchos superamos muchos superamos seguimos haciendo enviamos todo hacia arriba que no se queden las tropas separadas guardianes enviamos todo aqui a esto por aqui estamos enviando cositas todo arriba todo arriba todo arriba vamos todo arriba estos mutas los refuerzos todo arriba todo por aqui o a esto bien o a esto bien vale guardianes estamos limpiando los roces las valquirias me estan haciendo mierda creo que necesito retirarme me estan haciendo me estoy quedando sin antiaereo necesito retirarme al menos hasta que lleguen mutas y no estoy haciendo muchas mutas porque no tenia gas o donde estan donde estan las mutas que me faltan nada voy a perder los guardianes a este paso todo aqui es que las putas valquillas macho todo aqui ahora tengo suficiente gas tenemos suficiente gas tenemos suficiente gas remaxeo en mutas remaxeo en mutas estoy perdiendo porque no tengo antiaereo he hecho hidras sin querer vamos a enviarlas Messi enviamos las mutas no puedo perder todos los guardianes nuestras mortes están siendo traves esta aqui en invisible estoy perdiendo los guardianes aqui hay mutillas 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 defendedme vale bueno he debilitado bastante esta base de Dugal se que tiene bases en todo el norte asi que mi supli no ha caido tantisimo lo que pasa es que no tenia antiaereo ese era el problema ojo vale era una motilla osea un... un marino otro medias ok la tarjetita está miramos mineral por aqui miramos mineral por aqui os quitan de corto Vamos a ir limpiando Estas torres, tíos, aquí me podría expandir otra vez Ahora más gas Vale, seguimos limpiando Cositas periféricas Unidades ¿He visto una Valkyria? Ah, son médicas Es Messi, vamos a limpiarlo todo Vale, menos suplí para él Ahí ya estoy, corta gas Vale, yo diría que ya tengo suficientes Murillas para Darle Un poco de fiesta Aquí al señor Rugal Va para arriba Con todo Subimos todo, vamos subiendo todo Vamos subiendo todo, vamos subiendo todo No voy a expandir más hasta que no sea estrictamente necesario Y la puta madre que tienen ahí de antiaéreo, tío La puta madre de antiaéreo que tienen Tienen demasiado Hacestó todo esto Mi supli está bajando Cosa mala No sé si... Sé que es prácticamente todo el ejército de Dugal Pero No sé si lo puedo romper con todo lo que estoy enviando No sé si lo estoy rompiendo Vale Yo diría que sí Aunque no me quedan muchos guardianes Tengo que tanquear más con los super amos Perder super amos en vez de perder Uff No creo que esté atravesando, eh Necesito los refuerzos Necesito... No, no me queda antiaéreo No me queda antiaéreo Es que pierdo el antiaéreo muy rápido Vale He perdido todo He perdido todo A él no le queda tampoco gran cosa Pero Estoy bastante jadido Y no tengo más gas No voy a poder romper Al final Es demasiado Vale Es ralviato Aquí Mi super está bajando demasiado No tengo nada, tío Me van a limpiar todo Y viene más Battle Cruiser A ver si focuseo en otra cosa, tío Vale, dos más Yo también le estoy sufriendo muchas bajas No me da de daos, tío ¿Te da para matarlo? No, tengo nada para matarlo Tengo una Muta por aquí perdida Tengo un Cerin por aquí perdido Tengo un Cerin por aquí perdido Una Hydran Cambiar todo ¿Cómo me quedas en Guardians este juego? No, 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 no No puedo perder cosas Me queda un Guardián O sea, es que no me queda nada Tengo 80 de Supli Tengo 80 de Supli A la mierda No, estoy súper jodido Necesito Remaxear Necesito Remaxear El Supli cayó demasiado No puedo romperlo Todo esto a romper torretillas Aprovechando que todos los ejércitos Están concentrados en la misma zona Debería mandar Rambais de Cerin por otro lado Para... Porque no tiene tanques Voy a mandar Rambais de Cerin Para romper torres y cosas Estoy perdiendo demasiado No, no me queda nada No tengo ni un solo Guardián ya No, 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 no Las putas Tainz Vesels No, 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 no Bueno, mucho antiaérea ¿Puedo romper esa palpita? Ahí, de uno en uno Así que... Sí que puedo Vale, esto Vais a ir por aquí No puedo dejar que se me vayan a tomar por culo Porque los pierdo Todos Perdón No tengo más rocas más Ok Bueno, así De poco a poco De poco a poco, sí Poco a poco, poca buga Vale ¿Por qué no atacáis Si me has enviado uno en uno Puedo ser costo eficiente Controlar mi dual No, 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 no No lo he trincado Estoy perdiendo muchos sobrelos por la siguiente pregunta ¿Por qué? Lo mando con A-click Y no atacan Tío Lo estoy mandando con A-click Deberían atacar A-click Atacar, hijos de puta A-click Las mutas aquí Mutas 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 Y tengo que hacer guardián Están bien A-click Estas mutas Acción Vale, esto es lo que yo quiero Quiero que la vea de hasta Eso sí, sin mejores de defensa No parece que haga una mierda Pero bueno Y por aquí Mientras Voy rompiendo torretillas O sea, ya no está Se quemó Ok Eh, ¿esa va el tío? ¿Es estante? Vale No me lo jodas Vale, estas mutas Por aquí Con el radiar me está saliendo Vale, entonces Tú Guardianes No está subiendo mucho mi sub Estoy en 118 todavía Lo cual es muy poco Eh, me están atacando a mí mismo Sorry Me disculpo conmigo mismo Vale, esto Lo voy a dejar ahí Simplemente de patro Guardianes listos Tengo que romper Esta base Guardianes listos Superamos arriba Mutas 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 No tengo gran cosa, eh No tengo gran cosa Tengo muy poco supli Tengo muy poco supli Como para hacer este ataque Pero tengo que intentarlo Vale Separar 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 Matar putas Ahí en su peso Y que me está tratando la polla Mija de puta Vale, se escapa La perseguimos con dos Muerta A proteger a los guardianes Hay demasiado antiaéreo Nada De nuevo la estoy liando Hay demasiado antiaéreo Lo voy a perder todo Aquí Hay demasiado antiaéreo Lo he perdido todo A ver Puestos a perderlo Lo voy a perder Atacando, ¿no? No, espérate Todavía No, puedo defenderlo Puedo defenderlo ¿Cuánto queda aquí? Esto está escondido ¿He roto algo realmente de esta base? Muy poco 72 de sublu Espera, creo que voy a hacer las mejoras del terrestre Porque aquí aéreo no me está rentando ¿Eh? Dafo ¿En serio? Hostia Han ido Han dado toda la vuelta hasta ahí Para romperme eso Han dado toda la vuelta para romper eso Y yo necesito ese gas Es demasiado antiaéreo Debería hacer esto Vale, necesito reconstruir esta base Había dicho antagena la base más defendida de todo el mapa Pero no pueden destruirme nada Ignorando todas las demás Mira, todo esto voy a tener que tomar las bases de... Si quiero hacer esto necesito más gas Voy a tener que tomar las bases de Artanis Un segundo He hecho un trago de agua Me queda bastante a esto, ¿eh? ¿Dice el asemilador también? No sé si dice el asemilador No sé si dice el asemilador ¿Cómo va esto? ¿Vale? Eh, estoy mejorando el ataque a distancia... No, hombre Eh, joder Quería el caparzón Joder Bueno, está la otra vez Me parecía como que estaba No sé ya Vale, cositas 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 No debería tirarlas, hasta que no tenga las mejoras. Está agotado. Ah, por eso me estaba quedando sin gas. Ya se agotaron estos. Tengo que seguir tomando Hazers. Tengo que seguir tomando Hazers. Ah, pues sí que hay tanques. Ok. Sí que hay tanques. Pensé que Dugal no tenía tanto tanque. Así que todo el río de Zerlings. Vamos a alejar. Ahí en la mano. Y tengo que... Tengo que expandir a todas estas bases. Están agotados todos mis Hazers de gas. Todos. Menos este. Por eso no tenía gas ya. Están agotados todos. Aquí me quedan 3.800. Y es que de mis rivales también estarán agotados los Hazers. Supongo. Tengo que estar agotado prácticamente todo. Vale. Vamos a tomar este extractor. Está agotado todo. Así que voy a tener que centrarme en los minerales. Si quiero ahora... Este extractor no sé cuánto le queda. Ojo. ¿Un Marine gratis? No. No es un Marine gratis. No. 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 Hijos de puta. Hijos de puta. El que está irradiado. ¿Cuál es? Hay que separarlo. Hay que separarlo. Vale. Un tanque gratis. Y esto lo voy a perder todo. Eh. Esto está gratis. Son menos Battlefruisers para él. Claro. Lo que había aquí lo he perdido todo. ¿Qué me envía a Zerlings aquí? Está muy desprotegida esta zona. Por aquí puedo causar daña. Con apuros Zerlings. Por aquí puedo causar daño a puro Zerlings. Se lo sintió exactamente aquí. Vale. Nacerados de ataque. Y de caparazón. En cuanto tenga de gas. Nacerados de ataque y de caparazón. Tienen muchísimo aéreo, eh. Tienen muchísimo aéreo. Nada. Si no vienen todos juntos los voy a estar perdiendo. Tengo que lanzar una masa. Tienen muchísimo aéreo. No. No. Pues no. No. Es lo que tienen cerca, tío. No me salen rentables los que se suicidan, ¿verdad? Es mucho gas. Es mucho gas. Tanque gratis. Este tanque sí que está sirviendo. Hay un tanque ahí. Vamos a limpiar el tanque. Ahí goes. ¿Están atacando por aquí? Ok. Vale, va a perder ese battle pincer en las esforas. Voy a asustinar la arma, eh. No puedo perder nada. No puedo comer despegada 3. Aquí, donde no quieren schaffen los fuegos br unterstützen los Castlemonishments. No, vamos a ir por el cuidado. No puedo perder nada. Pero esto es todo, lo acusito también. Si puedo traer a su gas por... osea, a mis minerales por su gas, mucho mejor. Bien, mientras aquí no están atacando tío, me acaban de meter a su puta madre. ¿Quieres atacar? Vale, nunca empecé a minar gas de nuevo de aquí, joder. Estoy pegando los battlecruises ahí... No tengo suficientes mutas para hacer nada. Está tirando llamados con otro que está detrás. Necesito que le peguen a las esporas. Ahí. ¿Cuánto le queda a esto de gas? 5.000. 5.000 de gas. 5.000 de gas tengo ahí. Tengo tres guardianes aquí. Está atacando a mi extractor. Debería hacer... una taxería ahí. Vale, aquí estoy mirando. Vamos a poner las costas a pie. 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 Se nos hace costo suficiente al máximo, ahora mismo. de esta costa. Ah, vale. Tenía un rally point mal puesto. Vale, un bastoncito Eso, que vayan Tienen que ir a las escuelas, tío A las escuelas Tienen que ir a las escuelas A las putas escuelas Es lo que necesitan Vale, aquí Todos estos Se van a ir A este gas Y yo había construido Fuck Vale No, 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 no Mis guardianes, no Mis guardianes Me han matado dos guardianes Esto es súper grave Es muchísimo gas Un montón de guardias Tengo Para defenderme No me quiero defender con las mutas Creo que me estoy atacando a mí mismo con Sterling, ¿no? Ah, no No he tenido suficiente Estoy perdiendo mutas contra los goliaths No, no quiero perder al guardián A ver si lo pierdo Vale, ataque defendido Mi supli tiene que subir Y ahora tengo Más gas, se va notando Se va notando esta gasera de aquí abajo No sé si estoy haciendo long mining distance Long distance mining, perdón Esto que hace aquí Voy a hacer este gas Esto que hace aquí Esto que viene aquí Esto que viene aquí Voy teniendo gas Vale, ¿dónde puedo atacar? ¿Puedo atacar? Algo podría hacer Estos cinco Vale, cuatro Dos meses Tira estas Otras Otras Vale, ya tengo los guardianes ahí Ahora, uno P Aquí Dos P Aquí Tres P Aquí Cuatro P Aquí Cinco P Aquí Seis P Aquí Avanzamos Voy a tener que dar toda la vuelta Voy a tener que dar toda la vuelta Voy a tener que dar toda la vuelta Es un mal radio Puedo entrar Porque las unidades de estos tres No pueden Llegar Mutas 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 Poras Poras Sunken Poras 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 Y Atacamos 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 ¿Estoy rompiendo o no estoy rompiendo? Yo diría que no. ¿O sí? Dime que lo estoy consiguiendo. 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 No, no lo estoy consiguiendo. No lo estoy consiguiendo. No lo estoy consiguiendo. No, no lo conseguí, no. He roto algo al menos. He roto algún edificio, supongo, ¿no? Voy teniendo menos menal. Voy a poner tres más a menal por aquí. ¿Por qué tengo un guardián aquí, tío? Eso, eso. Aquí, aquí, aquí. Atacadme aquí. Eso es, eso es. Así me gusta. Que me ataquen a... Ahí. Eso es lo que yo quiero. Tienen que atacar ahí todos, ¿verdad? Eso es, eso es. Que ataquen aquí. Vale. Ahora mismo sería el momento de atacar en cuanto pierda sus battlecruisers. Porque los va a tirar contra mis esporas. Y yo voy a tener todo mi army vivo. Ahora mismo hay que acabar con eso. De una. Ya no quedan casi esporas, así que... Vamos. De una, con todo. Vale. Vale, hay que atacar ya. Aunque no tengo muchos guardianes. Hay que atacar ya. Bueno, no tengo muchos guardianes. No tengo casi ningún guardian. Hay que atacar ya con lo que haya. Ya sé que no tengo minerales. Estoy súper heavy de mineral. Vale. Hay que atacar los guardianes. Y ya ha llegado mi río de Cerdings. Vale. Los guardianes están en camino. Y todo esto está en camino. Ahora no tiene tanto battlecruiser porque lo ha tirado en mi... Los ha tirado en mis esporas. Así que... Debería poder atravesar todo esto. Los guardianes no están todavía, pero... No hay tanto battlecruiser. Ahí están los guardianes llegando. Aquí sí que voy a romper bien duro, eh. Este ataque es bueno. Este ataque es bueno. Ya me estoy quedando corto de mineral. Creo que ahora sí que estoy empezando a atravesar. Ahora sí que estoy empezando a atravesar. Ahora sí que estamos empezando a atravesar y todo porque... He esperado a que los battlecruisers murieran en las esporas. Ha sido un muy buen timing. He hecho detección aquí. ¿Me queda detección? No me queda aquí. No me queda detección, tío. Vale. Los refuerzos. Enviando refuerzos. Enviando refuerzos. Enviando refuerzos. Unidades rezagadas. Toda mi detección estaba atrás. Todo por aquí. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Vale, estamos rompiendo el Dugal. Ya estamos rompiendo el Dugal. La puta Saiyans. ¿Ves el de los pezones? ¿Cómo me está jodiendo? No me puedo quedar sin anti-aere otra vez. Tengo que pelear fuera de... De las defensas estáticas. Tengo que pelear fuera de las defensas estáticas. Ahora. O sea, la detección. Todo aquí. Mierda. Necesito mutas ahí ya. Necesito mutas ahí ya. No me queda antiaéreo. Otra vez lo voy a perder todo. Por no tener antiaéreo. No puedo defenderlo. Tengo que romper lo que sea con los guardianes. Lo que me quede. Tengo que romper lo que sea. No voy a matarlo por un hit. Mátalo. Dime que lo matas. Lo van a reparar. Igualmente lo rompí bastante. Pero no me queda. Estoy muy jodido. Supli. Ahora sí que mi supli ha caído infinito. En algún sitio no estoy minando minera. Tengo que reponerme. Esto sea Dugal. Esto debería ser lo último por parte de Dugal. Debería ser de lo último de Dugal. Oh, tengo que romper esto. Esto es su objetivo prioritario. Romper este Star Wars. Su objetivo prioritario es Star Wars. Fuera, 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 fuera. ¿Vale? Terretilla. Muta. Tenía 70 de supli, ¿eh? Voy a guardar aquí. Voy a sacar mineral de algún sitio. Estoy minando muy poco mineral ya. Vale, yo no tendré casi supli, pero Dugal no tiene tantísimo. ¿Es un cristal lleno? Está vacío. Hay que aprovechar. No debería tener mucho mineral del que estás sacando cositas del campo, ¿no? Pero esto va a ser hasta allá. No debería tener mucho supli. Esos medics. Medics fuera. Necesito sacar minerales. Estoy que me expando a estas bases ya. No tiene prácticamente nada por aquí, tío. No tiene prácticamente nada por aquí. Puedo limpiar toda esa parte de gratis. Voy a enviar más plugins para actualizar. Porque si puedo limpiar toda su producción de aquí y me va a salir gratis, pues mejor que mejor. Voy a enviar hasta a mirarme aquí. Aquí es que estoy mirando demasiado gas. Miré demasiado gas. Oh, un nariz. Vale. Vamos a enviar... La única... Las únicas personas que han defendido parece que son las de la izquierda. Vale, ahora... Ahora sí que están defendiendo lo del otro lado. Tenemos necesitas mutas para combatir todo su antiaéreo. Ha remaxeado un poquito. Vamos a enviar las mutas. Vamos a atacar a... Por el este. Por las mutas. No voy a hacer ya ni guardianes. Vamos a limpiar... Estos dos estés por aquí. Y a ver qué tal. Una valquiria menos. Perfecto. Tengo que trincar los battlecruisers. Tengo que trincar los battlecruisers. Los hellbugs antes de que... Le den a mis... Aquí. Battlecruiser. Antes de que masee muchos... Hay que trincarlos. No tengo detección. Estos dos estés por aquí. Estos dos estés por aquí. No tengo detección, tío. Vamos. Este rally fuente está muy mal puesto aquí. Vale. Que siga llegando. Que no pare la cosa. Que no pare la cosa. Tienes demasiado antiaéreo, tío. Hay demasiado antiaéreo. Hay demasiado antiaéreo. Tengo que llevarle... Tengo que llevarle a esas polas. A matarlo de uno a uno. Vale, esto es pandemia ya. ¿Puedo ganar esta pelea? Yo creo que... No. A ver, los rally points... Los Rally Pines se van a concentrar aquí ahora. 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. ¿Qué te conto aquí? Vale, ahora está defendiendo con todo el estelador. Tenemos que irradiar, tenemos cositos que tengo aquí. Tengo cosas para enviar. Va a ser un dolor de cojones evitar esto, pero necesito descanso. Pero bueno, ya tengo esta composición, ya es lo que hay. Mi supli, súper bajo, de nuevo. Estoy corto de minerales. No he llegado al trabajador nunca, ¿verdad? Para expandirme ahí. Estoy corto, corto, corto de minerales. Hay Zerlitz que se pierde ni siquiera nos sale de los cofones, tío. Vale, ahora mismo estoy flotando, guys. Necesito poner mi foco de nuevo en los minerales. Necesito poner foco de nuevo en los minerales. Porque ya no estoy minando una puta mierda. Pica la mano. Ya no estoy minando una mierda. Eh, pero he sacado todos de ahí. No quería sacar todos, tampoco. Tampoco quería sacar a todo el mundo. Puedo ir limpiando vestigios que se han quedado por aquí. Por ejemplo, nunca he llegado a la compresión. No, me estás jodiendo. Por eso nunca me puedo expandir, eh, quizá. Voy a seguir eliminando lo que se pueda. Vale. Hay un montón de goliaths. No es lo mejor atacar con mutas. Vamos a ir repartiendo el daño. Bien, 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 bien. Me están pegando ahí. Mata a la puta vessel. Mata a la puta vessel. Let's go. Vale. Ok, por aquí. Battle Cruises. A la Valkyria. Mientras estoy todo el mundo separado. Es mi momento. Ha llegado un Zedling vivo. De todo lo que envía. Ha llegado solo un Zedling vivo. Oh, ha llegado también. No, no, no. Transforma... Eh, bien. Vale. ¿Mata a bastante del antihielo? No, no ha matado al Battle Cruiser, ¿no? Ahí está uno. Están separados. Hay que aprovechar. Me tiran llamatos a los Overlogs. Eso está bien. Hay que aprovechar que están... Separados. Vale. Y ahora me quitamos lo máximo posible. Aquí estaban minándoles, oh la puta. Si le quitamos esto, le vamos a quitar... Una base de la que estaba minando. Perfecto. Vale, le vamos... Le estamos quitando el eco. Y aquí están pudiendo llegar mi gente. No voy a tomar la gajera de momento. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Dime que no... Vale, sí, sí es. Primero las Valkyrias. Primero las Valkyrias. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vale. Otro va a Pericruiser menos. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Quiere minar el hija de puta. Quiere minar. Está rehaciendo la base. Quiere minar. Está interceptando por aquí. Helvath. Vale, Helvath. Con las mutas. No me quedan muchas mutas. Por aquí que tengo... Más mutas. ¿Y el resto de mis mutas? Ah, está impresionada. Ok. Vale, vale. El Kira primero. Vale, el Kira primero. Cerca, cerca, cerca. Vamos a ver. Gracias. Ahí está. Vamos a ver. para esto no? ¿Esto sí o sí? No puedo dejar que se quede más a aire Ahora que me sobra gas pero me falta mineral, sí que puedo hacer los que se suicidan Sí que puedo hacer los que se suicidan ahora ¿Los creeper bugs son cosísimos? No me acuerdo, me lo he inventado Creo que sí que se llevó, no sé, pero bueno Vamos a limpiar vestigios de por aquí y ya limpio la última base de por el otro lado Estaban minando de esta base todavía, así que... Mierda 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 Muta viva, muta viva Vale, muta viva Vamos a limpiar todo lo que haya por aquí Aquí hay resistencia Vale, es una torrecilla Una fábrica Y nos queda por aquí otra torrecilla Vamos a limpiarla con esto Y con esto Seguimos limpiando vestigios del dual Seguimos limpiando vestigios del dual Subiendo Un montón de tropas que se quedan por ahí de carrilas Tío Vale, ¿qué queda por aquí? Una base que podría tomar ¿Con cuánto gas? Con dos mil de gas Ah, bueno, si el gas ya no me hace falta tanto Bueno... Se me hace falta, se me va a gastar dentro un poco Ok Eh... Son dos Battle Crusaders ¿Puedo pelear contra esto? Yo diría que si reúno mis puestas, sí Y no están reunidas Se quedan... Oh, tengo los que se suicidan Vale, no debería estar gastando mutas ahí Como ahora me sobra el gas Vamos a hacer de estos Y el resto en Shetlings Y voy a romper por el otro lado Ups Vale, eh... Vamos con todo Debe estar ahogado económicamente a mil personas Debe estar ahogado económicamente a mil personas Debe estar ahogado Debe estar ahogado Ahora me sobran tía, ya tío, tío, tío. Nada, no me sobran con la mierda. Mira para abajo. ¡Cuidado! Tengo 70 de suple. Y hay un battlecruiser. Y suceso de todos los jugadores. No le queda nada, tío. Si es que no le queda nada. Comparto tu opinión que el SC1 es más agotado que el Starcraft 2. Por muchísimo. A mí no me jodas por muchísimo, tío. No le queda nada, tío. El puto Dugal, macho. No me queda nada. A mí tampoco. Pero, en teoría, si consigo eliminar... El battlecruiser es... Fuck. Queda poco, sí. Queda poco. Juraría que eliminara todo lo que hay por la izquierda. Si consigo remaxearme un poquito en... En Cer... En Cerlin Muta... Acá vamos. ¿Se aguanta hacia allá? Sí, sí, sí. Sí que se aguanta, la hija de puta, macho. Sí que se aguanta. No estoy mirando ya. No estoy mirando ya. No tengo nada de antiaérea. Vale, entretente con los Zerlings. Entretente con los Zerlings. Es un momento de tu amigo. Es un momento de tu amigo. Dame a su ma que puedas. Vale, queda un toque al hijo de puta este. No tengo mineral, tío. No, no tengo mineral. Cuando vienen mis... Venga, motillas. Dale ahí, al battle concert. Dale al battle concert. Vale. Aquí estoy sacando el mineral. Aquí queda algo. Aquí no queda gran cosa. Es que no hay tanto. Voy a cambiar los Rally Points. Aquí. 1P. Ahí. 1P click, 2P click, 5P click, 3P click, 4P click, 5P click, 6P click, 7P click. Cerlin, 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 Cerlin. Enviado. 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 La puta madre. Buena misión, ¿eh? No sé cómo me pasa esto de pequeño, macho. No sé cómo me pasa esto de pequeño. No sé cómo me pasa esto de pequeño. Estando 5 horas o algo. No sé cómo me pasa esto de pequeño. Tiene un montón de producción aérea todavía. Y de fábricas y de todo. No voy a limpiar ahí de cualquier forma. Cerlin, Cerlin, Cerlin. Sí que hago Hydras y todo. Pero es que no tengo las mejoras de... No, 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 no voy a subir. No tengo las mejoras de... Del cosa. Cerlin, Cerlin, Cerlin. Más Cerlin. Más Cerlin. Más Cerlin. Dame Cerlin. Vale, ¿y ahora? ¿Quedo dar algo todavía por aquí? No. ¿Estamos suficiente? No. Vamos a... Diezmarle poco a poco. Sí. Atacar. Atacar. Ataquen. 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 Ataquen con todo. Espero que los suicidas hayan eliminado un poco de lo antiaéreo. Si no, a la bomba. Hay tanques. Oh, ha hecho tanques. Y el búnker con los helvats me está jodiendo. No hay forma de que limpie el... Me ha limpiado todo con los helvats del búnker. Hablando del costo de eficiencia. No he limpiado nada. Acaba de enviar todo el supli a morir. Necesito guardianes. Necesito guardianes. Vale, vamos a hacer una cosa aquí. Voy a hacer defensa estática al lado. Y así los voy a atraer a... A la puta defensa estática. Voy a hacer puta defensa estática en su cara. Cero costo de eficiencia ahora mismo. Es que mis testlings tienen dos de ataque y uno de caparazón. Son una basura. Mueren en cero coma. Y si hay un búnker con un helvats... ¡Qué puto dele! Podría tomar estas bases y ponerme a mirarme a darse en serio. No sé es que lo voy a hacer. Ahora como ataque viene aquí con un battlecruxel este celda. No te lo voy a hacer. Está empiezo roto. Voy a hacer drones aquí para poner a... a esporas. Esto es por asesuncans ahí al lado. Esto es por asesuncans. Al final, mi APM global va a caer mucho Porque estoy ya cansado ¿No llega mi trabajador aquí o qué? ¿Lo mandé hace media? Ah, aquí está mi trabajador, está dando toda la vuelta todavía Vale, vamos a hacer Sporas y Shunkens 1, 3, 2 Sporas y Shunkens Sobre todo Sporas y Shunkens Sobre todo Tola ¿Tú qué haces ahí, hombre? Ah, menos, qué cabrón ¿Tú qué haces ahí, hombre? Ah, menos, creo que sea el Unbind en distancia ¿Tú o qué? Los ojos... Me está tirando y rabiar Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Me dan tus muertos, cabrón Esto está muy cerca BB Y tú, BC BC Y vosotros... Vais a empezar a mirar Aquí Vosotros, una poca de esto Este está más loco que su puta madre Esto ya de plete Y que vayan muriendo poco a poco Eso es Bola Vale, aquí Pura, ya que mandé más workers Pero no están llegando Se quedan a mitad Yo creo que hay veces que no pueden pasar Y dejan de responder las unidades Y se quedan en cualquier parte del mapa Porque no están respondiendo muchas Se quedan en... Mira, se quedan en cualquier parte Y aquí llega Rango el tanque Así que cuidado Ahora ¿Me está alterando? No Había visto algo raro por ahí Y ahora vamos a jugar al Titan Runner En cuanto tenga alguna sunken Vamos a jugar al Titan Runner Vamos a ver, mirad, mirad Aquí Vamos a ver, aquí Todo esto está cada uno por su lado Yo no los mando a ir Pero... Aparecen Vale, ahora vamos a atraer A mi defensa estática Todo lo que pueda Poco a poco Ven aquí Nos atácame con un instante Con este instante Tengo que eliminar el instante No, voy a apartar No, sí Bueno, estoy atrayendo cosas Esa Valkyria Esa Valkyria va a morir Y eso también Vale, estoy sacando valor De esto Y el Buttercruiser Y esto Vale, ahí están Todas mis sunkenes a la mierda Y... Esto está entero O sea, todas mis fueras Es que tenía demasiado, tío Incluso haciendo esto Tenía demasiado Del colega Ahí, vamos a las fueras Es que no puedo Con el Bunker Con esto No puedo Ha servido Ha servido esto Ha servido De puta madre Y acabo de eliminar Un huevo de cosas Todavía no puedo meter Los Stratlings Es por el Bunker Y el Tanque Pero si sigo haciendo Estática Aquí Voy a poder atravesar En algún momento Y sigue siendo Cusco Eficiente Esto Es Cusco Eficiente Está bien Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Y esa está entera Ah, Spora Spora, 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 Spora Spora, Spora, Spora Ahí está Spora hace muchísimos veces Spora, 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 Spora Rápido, Rápido Le ha tirado un Yamato A... Hijo de puta No, no me queda en ti No, no me queda en ti No, no me queda en ti No, no me queda Spora Vale Spora ¿Lo mata? No, no lo mata Se ha quedado un toque Ahora estoy flotando Así que Puedo remaxear Mi arme Puedo remaxear Mi arme Más ¿Me está pegando con tancos? Está alguna sunken ¿Dónde? Ostras Ok Ven aquí Ven aquí Ven aquí Están viniendo las motos ¿En el camino? Claro, estaba flotando ya Ven acá La otra vez Espora ¿Quién está más dañado? El de arriba. Voy a esperar a las esporas. Las esporas son... La hostia a lo mejor. No, no, no. Estas son matamutas. Necesito... Apoyar a las esporas. Ah, las esporas son la pots y yo. Las esporas son buenísimas. Más bateriputas es, tío. Si no puedo por las esporas... Esas, quédale las esporas. Vale. Una zunken también. Una zunken también. Una zunken también. Vale. Vamos. Vamos. Esto, aquí llega, lo superamos. Apenas por el lado débil. Bueno, el lado débil con un patrocúter. ¿Qué? Está pulsando la batería. Vamos. ¿Seguirá el tanque por este lado? Si sigue el tanque por este lado, lo voy a matar mientras tanquean los turquins. Sigue el tanque. Voy a matar el tanque mientras los turquins tanquean. Vale, ahora deberían cargarme del búnker. En algún momento. Ojalá que estoy perdiendo la pelea. Así que, vámonos. No sé hasta qué punto. No, he perdido. Vale, el shunke no aguanto, eh. Creo que tengo que centrarme en el búnker. Tengo que centrarme en el búnker. Para poder subir la rampa con mis turquins. Para poder subir la rampa con mis turquins. Entonces, los turquins van a tener que dar lo que puedan. Y las mutas van a entrarse en las juntas. Hay una puta valkiria. Hay un montón de valkirias. No, no, aborten, aborten, aborten. Tienen que venir las valkirias hacia mi escura. Entonces, si puedo. Vale, ya no hay tanta valkiria. Sí, sí que hay tanta valkiria. Ven a los shunke, ven a los shunke. Vamos a terminar todos los antiaéreos. Vamos a terminar todos los antiaéreos. Vale, ha venido a los shunke. Y ahora es el momento de atacar al búnker. No debería quedar tantísimo antiaéreo. No debería quedar tantísimo antiaéreo. Le han entregado el baterismo a las escuras. Las escuras están ayudando demasiado. No tengo detección, 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 aquí. nuestras botas están ayudando. podran ay из de aquí. OK, para que están ahí los cernios. Ah, estoy perdendo las botas. El botas están ayudando. Ok, bueno. Beber,京都 chief. Los cor tirar. Estas botas están ayudando. Los corhartlos están ayudando. Muy lentamente, muy, muy, muy lentamente, se va haciendo la cosa, o sea, está de pletez esto, tío, ya, está de pletez, esto, esta va a ser, me va a forzar hasta el último mineral, tío, me va a forzar hasta el último mineral. Guardo y guardo y guardo, sé que no lo voy a recargar, pero, uff, es una bestia, llegar a ver, uff, ok, me parece ponerte a un ratejo loco, Dave, y de todas formas lo voy a subir a YouTube, probablemente mañana, así que ahí estaremos a, viéndolo en YouTube, o al menos a estar en YouTube, la IA debe tener un cheto de recursos ilimitados o algo, porque debería no poder, no estar minando de ninguna, de absolutamente ningún sitio, y aún así sigue sacando mierda para la hija de puta. Voy a minar el mapa entero, y no me va a dar para ganar. Aquí hay una gasera. Aquí ya no me queda casi menor. Queda, queda poquito, ¿eh? Hago que expandirse. Y es que no estoy mirando nada, que no estoy mirando nada. ¡Ojo! ¿Puedo hacer daño en algún sitio por aquí? No, está todo defendido. Eh, no estoy mirando nada, nada, nada de nada. Me está costando para hacer esta base, tío. Vale, esto es gratis. Y además con los Shunkens, ¿eh? No, jodas. Solo me queda una Shunkens. Vale, mutas. No, no tengo mutas. Eh, ¿será que pierdo? Acabo de sobreescribir la última y yo creo que pierdo, ¿eh? No le puedo bajar esto. Y no tengo suficientes escuras. Tiene un montón de Battle Cruises, esto no es normal. Tengo que romper su producción de Battle Cruises o no me voy a la mierda. Nah, es que no hay forma de pasar, ¿eh? Dime que aguanta la Spora, tío. Dime que aguanta la Spora. No aguanta la Spora. Nada, estoy perdiendo la posición. Sobreescribí el último, tío. Sobreescribí el último y voy a perder. Sobreescribí el último. No, me estás jodiendo. Es recuperable la posición. Es que, ¿cómo? ¿De dónde está minando? Tiene que... La IA tiene un cheto de... De minerales y de gas. Si no, no puede producir todo eso. A mí me estás jodiendo. La IA tiene un cheto de... La IA tiene un cheto de... Nada, me estás rompiendo de la mía. Me estás rompiendo de la mía. Me estás rompiendo de la mía. No voy a poder mirar de aquí. No puedo mirar de aquí. No tengo nada, tío. No me he quedado nada. No sé de todo esto. Sobreescribí la última, tío. Sobreescribí la última. Battlecruz por un lado. Una por el otro. Necesito esta base. Necesito esta base. Necesito esta base. Sí, sí, sí. Tiene que ser recuperable esta partida todavía. Voy a guardar en otro punto Espera, se ha ido guardando cada una en una diferente Ah, claro, me he ido sobrescribiendo Vale, vale, vale Está bien, está bien entonces Estoy suminando a esta base ahora mismo Un poquito de esto ¿Por qué hay un rally point mal puesto? Me estás jodiendo No estoy para tirar minerales ahora mismo Hay un puto rally point mal puesto No sé cuál es Oh, nunca hice nada de esto Hay un puto rally point mal puesto A ver, uno de aquí, dos de aquí, tres de aquí, cuatro de aquí, cinco 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 de aquí No tengo visión del Heidegger aún Vuelvo a tener minerales Un poquito menos Un poquito menos Este es un plato rally De estaastián Todo un poquito menos Y una frontera, de producción aérea A ver, jodas Estos minerales, ¿cómo están? No me queda mucho ¿Qué necesito, tío? ¿Cómo atraveso esto? Deberían hacer los defiler de una puta vez Investigué hasta lo del corromper Voy a hacer un par A ver si me acuerdo que quiero estar más No sé por qué he hecho vidras No sé por qué he hecho vidras Todas estas unidades que se quedan por aquí Solo me voy a dejar que no Me estoy utilizando Y no sé por qué se quedan por ahí Pero bueno Guapero Vale, el mineral Va recuperándose No he vuelto ¿Puedo tratarlo? ¿Cómo es esto? Hola, jota Hijo de puta, está apretando a la otra Hola, joder Hola Hola Ya tengo los defilers, tío Así que los necesito No tengo 600 escuelas para... Ok, atacan a mi madre Atacan a mi puta madre A mí me hagan esta base No sé si se entretienen Mientras no me... Va a ir a por las esporas Vale Me parece... Extremadamente correcto Vale, voy a atacar mis bosses de abajo Ah, o sea, están sin defender. Ha atravesado directamente a todas las escuelas. Está atacando directamente a mi defensa estática. Me ha quedado sin defensa estática y me metí a las bases, pero él se quedó algo sin... ¿Debería atacar? Nada, es que lo voy a aprender todo. El punto de fail ahora a ver si me acuerdo de usarlo. O como se llama, me suena que lo llamaban así, tío. No me acuerdo del puto nombre. Vale, es un buen comienzo. Y salen más battlecruisers y pierdan más mutas. ¿Cómo es esto? ¿Hambre tétrico con la J? Las fuerzas están siendo mal. Vale. Ah, no, no, esto no es lo que quería yo hacer. El enjambre tétrico es para defender a mis unidades, creo. Pero creo que son solo las terrestres. Sí, ¿no? O era para hacerles fallar. No me acuerdo, tío. Lo que tengo que hacer es misticar como se llama. Yo quiero lo que hace daño, tío. Consumir. No sé, tío. Puta idea. Tienes que hacer algún daño o no. Lo único que tiene que hacer es perder a mi aves. A lo puro. Sin normal. Vale. Así puedo sacar valor de algún sitio, tío. Aunque sea difícil edificio. He perdido una muta. He conseguido nada. Vale, esto va a ser control 8. Y esto control 9. Puedo sacar algo de algún sitio. Esto va a ser control 8. Y las otras mutas, no sé. Aquí. Control 9. Puedo sacar algo de algún sitio. Aquí. Ahí puedo sacar algo. Aquí puedo sacar algo. Aquí puedo sacar algo. Y ahora ataco por aquí. Defiende todo. Defiéndeme esta. Aquí. Esto está invisible. Necesito detección. Y por aquí. Saco un parí. Nos retiramos. ¿Dónde está mi detección? Aquí. Mi puta detección. Ahí. Y por el otro lado. Estoy sacando valor. Vale. Pero no tengo detección. Necesito detección aquí. Entonces vamos con el otro grupo. Y puedo sacar algo de valor aquí. Pero hay un montón de antiaéreo. Esto vamos a dejar que le pegue al Overrassler. Para que tanquee un poquito. Y vamos con el Control 9. Estoy perdiendo. Porque la detección se ha pasado de largo. Y porque hay un montón de cosas. Vamos con el... Ah, ¿perdí todo el grupo? Lo perdí. Vale, y aquí. Estoy perdiendo. A ver el Remaxeo. A las esporas, a las esporas. A las esporas. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, guapo. A las esporas. Control 8. Vamos a poner... En Control 8. Una parla. Edificio, edificio. Control 9. 8. Edificio, edificio. A la puta madre. Tengo algún Zedling por aquí. Para ver... Para ver... Modestando. A ver con el Control 9. Nada, voy a perder. Este combate. Este combate lo pierdo también. No puedo... Ganar ni dividiendo sus armas. Buah, es que tienen mucho más que ganar. Nuestras puertas están siendo matadas. Y ahora me estoy quedando corto de gas otra vez. Estoy quedando corto de gas otra vez. No puedo honey... No puedo... Desde donde tengo... una buena plataforma... Es que se lo deará rompo. No puedo... No puedo... ¿Qué has de alasado tú? ¿Qué has de alasado tú? ¿De dónde saca todo eso, tío? ¿De dónde saca todo eso? Hostia, estoy en gravísimos problemas. No tengo ningún sitio del que minar mineral. He perdido. O sea, no puedo romperle lo último. Y no puedo minar mineral. No puedo atravesarlo. Y no puedo minar mineral. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Tengo que... Hacer algo ya. Tengo que hacer algo ya. ¿Cuánto va a hacer? No, tío. No, tío. No hay forma, tío. No se puede. ¿Has de acabado algo de todo esto? Pues sí. Esto es para ganar energía. Yo quiero lo que... Es la plaga. A ver, plaga. Plaga. Vale, yo quiero lo que hace, Daniel. Tengo que pagar más. No sé por qué se quedan estos pernos ahí, pero... No estoy logrando en nada. No estoy logrando en nada. Todo estoy logrando. Al final, debí haber sacado las... Todas las mejoras. Porque sin mejoras, no están haciendo nada. Ah, sí. Sé que tenía que haberlo dicho hace mucho, mucho tiempo. Pero no era el plan ir terrestre. Se me están acabando los minerales, solo me queda esta base. Con los minerales que tengo aquí tengo que hacer algo, ya sé que estoy jugando fotogram Y todo coste eficientemente, y demás, pero... Whatever, lo peor. No queda más mineral en todo el tema. Necesito sacar algo... Los defilers estos, solo tengo una. ¿Dónde está el otro? Tenía dos. No sé, control 5. He quitado una hatcherie, pero bueno. ¿Dónde está la plaga? Plaga. Plágame esto. ¿Está plagado ya? Sí. Creo que me he plagado a mí mismo también. Sí, creo que me he plagado a mí mismo también. Acabo de tirar todo mi sitio y he conseguido algo, creo que no. He roto algún edificio. No sé. ¿Cuál era el control 5? No me acuerdo ya. Era esta, era el control 5. Voy a hacer un 200-200 de Zedling y lo voy a enviar. Ese iba a ser el plan. 200-200 de Zedling con mejoras y que no pueda defenderlo toda la vez. OK... Y con el miradas voy a meter aquí. Algo se ha tomado la caja. Un parazo. Hay un rally point muy... ...muy adelantado ahí. Vale, vienen a atacar con lo aéreo. Tenemos que ir a... ...atacar todos los perdidos sin que no te noten las matas. Mucha Valkiria, mucho apoyo... ...y ni sobre los muriendo. Tienen que venirse la win con esto. Tenemos que destruir los edificios. Sobre todo los de producción de aire. Venga, todo lo que pueda destruir hay que destruirlo. ¿Estoy consiguiendo algo? Yo diría que no. No es que la edificio no es prioridad, pero bueno, es por destruir algo. Ya sé. ¡Vamos! Floodling no puede parar. Se sacan el Dracelbats. ¡Vamos! 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 Al menos estos que estoy en algún sitio. Estos aquí. Estos aquí. Poco, poco. Poco, 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 poco. ¿Va a llegar algún Zerling vivo? Vale, en un edificio menos. ¡Vamos! 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 Un poquito. Vale, necesito... Eliminar los... Necesito eliminar los estantes, en realidad. Toma además de mineral. No me da para lo que quiero hacer. Ser tan poco costo eficiente no me va a dar. No, no lo voy a conseguir al final. Por eso lo estoy minando de aquí. Sí. Y no tengo suficientes para eliminar un Battle Cruiser con esta. ¡Vamos! 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 En esas cosas. Es que tiene más estar por el fondo. Tío, estoy hasta la polla de que se vayan a tomar por culo. Tengo unidades en todo el puto mapa dispersas. Y ya no las manda, eh. Sigue las rutas que les sale a los cojones y cuando ven que no pueden llegar a su objetivo se quedan paradas. Ya necesito cada unidad que pueda conseguir. Necesito cada unidad que pueda reunir. Nuestros controlos. Nuestras puertas están siendo atacadas. Tiene demasiado, tío. Es que tiene demasiado. Nuestras puertas están siendo atacadas. No, no, no. Tiene. Tiene. Tiene que ser demasiado. No, no. Perdón. Nuestras puertas están siendo atacadas. Vale, ya no puedo hacer masa aéreo, me quedan puto quietos los Starlings, macho. Ya no puedo hacer masa aéreo, ya queda un Starport sin nada acoplado. No puedo hacer masa aéreo, no puedo hacer masa aéreo, me quedo en la caja. Bueno, le queda uno, le queda uno, le queda... ¿Dónde está? Este Starport. Ya no puedo hacer masa aéreo. Ya no puedo hacer masa aéreo. Ya se van atando la falta de minerales. Seis mil... Me quedan como unos diezk de minerales. Del último coso para minar. Tengo que eliminar bastantes edificios de los que quedan. Un montón de suicidas para eliminar sus últimas unidades aéreas. Un montón de suicidas. Un montón de suicidas. Un montón de suicidas para eliminar sus guardianes. Para eliminar la edificio más rápido. Aunque los vayan a matar muy rápido. Necesitamos más de los minerales. Porque meten mucho terrestre. En lo que los demás tanquean... A ver, vamos a... A aceptar todo... Los sobrelos ya no los voy a enviar. Los sobrelos ya no los voy a enviar. Pero no quiero tener que arrasar. No debería quedar tanto, tío. No debería estar tratado. Vale. Especialmente. De ninguna prueba nos han visto. No debería estar con él bien. No debería estar con él. No debería estar con él. Vale. No debería estar con él. Dale a suerte y no elegir. Vale, me han destruido todo. Queda un montón de aire. No sé si con el mineral que me queda lo voy a conseguir. ¿Sabes que puedo eliminar? Poco a poco, poco a poco, menos edificios, menos edificios, vale, una edificio menos. Va quedando menos, va quedando menos. Cada vez quedan menos edificios. Si mato todos los edificios, él muere. En teoría no puede reconstruir su aire, o sea que si construye suicidas, no va a poder reconstruir ya lo que le queda de aire. ¿Cuánto mineral me queda? 5.700... No sé, no sé, no sé. Quedan muchos edificios. Está construyendo más cositas. Creo que voy a seguir enviando a Zerling City. Vale, control, 8. Control, 9. 9 va a ir aquí y 8 va a ir aquí. No sé. No sé, no sé. No sé lo que he visto. No sé lo que he visto. No sé lo que has visto más o menos que poco está así. No sé lo que has visto más que largo de tuya. No sé lo que he visto más que me pareció muy bien. ¡Estará el arco! Me remoro de recolección más estar muy reducido ya. En cuanto se acaben estos parches, solo voy a minar de un parche. De dos partes. Voy a mirar de dos partes. Es que tiene muchísimo aire. Tiene muchísimo aire. No debería hacer esto. No, eso no lo voy a hacer. ¿Puedo matar a un Battlecruiser con 12 de estos? Vamos a ver que hay por aquí. Quería enviar Cerlinza, tío. La puta madre. Perdido, no gratis. Vale, un Battlecruiser menos. Estas puertas están siendo paradas. Battlecruiser menos. Se están reparando, hijo de puta madre. Otra Battlecruiser menos. Y vamos a poner el siguiente. Aquí está. No, lo va a reparar. Lo va a reparar. Lo va a reparar. Necesito... Necesito... Ahora... Atacar. Y si encuentro otro Battlecruiser... Está haciendo maneras. Muchos maneras. A ti. Estar. Nuestras puertas están siendo paradas. ¿Puedo hacer ahora si puede? El battle que no se ha salido Estoy desangrando la mineral, tío. Un battery puede ser todavía. Joder. Uff, lo estoy pasando mal aquí. Es un puto más. ¿Cuánto llevo? Llevo cuatro horas de misión. Cuatro horas y se me están acabando los minerales. Estoy avanzando edificio, edificio. Sé que está mal jugada esta partida. Porque sé que está mal jugada porque no es así. Hay que hacer las cosas. Pero yo qué sé, tío. Yo qué sé. ¿Le han sacado el último Battle Cruiser? Tío, si no debería tener ningún Starport. No debería tener ningún Starport. Y no lo tiene. No, 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 ¿por qué? Hay un Railpoint mal puesto en algún sitio. Necesito algo de detección. Necesito algo de detección Vale, esto me da para un battlecruiser Debería ser el último No debería poder hacer más battlecruisers Tengo que encontrarlo antes de que me encuentren los... Los antiaéreos ¿Dónde está el battlecruiser? Mierda, me he encontrado los antiaéreos ¿Dónde está el battlecruiser, tío? Aquí Lo maté Lo maté Hay un rally point muy mal puesto Tengo dos parches de mineral Debería atacar también con los trabajadores estos Voy a atacar con los trabajadores estos también Solo para que sobrelleva el mayor número de hacerle imposible Sigo tirando zergings, tío Hay un rally point mal puesto Uno P aquí Dos P aquí Tres P aquí Cuatro P aquí Cinco P aquí Seis P aquí Siete P aquí Tres 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 P aquí Puede hacer tanques marines Y... Este bunker es puto vital, macho Este bunker es una putada No tengo forma de romperlo con Zerlings Con todos los edificios al redal jodiendo ¿Por qué? ¿Por qué este rally point, tío? Espera, ¿ese Zerling lo puedo matir? O sea... Ha sido marido Vale, he sacado el value ahí Puta madre Esto ahora mismo es control hecho ¿Un edificio aislado o un edificio que me llevo? De puta madre En ese que me llevo El último ataque tiene que ser... La hostia No, no doy para mucho más O lo mato ya O lo mato ya No doy para mucho más Eh, un Zerling Tres Zerlings De puta madre Todo... Todo el que esté por aquí lo necesito O sea... Hasta el más mínimo puto Zerling Tiene que venir A la pelea final Todos, todos, todos No puede haber ni uno que no se apunte Aquí hay un huevo de Zerlings Tienen que apuntarse todos A la pelea final ¿What? Tengo aquí un puta ejército De Zerlings De la hostia A ver si pueden llegar Tengo aquí La puta madre de Zerlings Un huevo Tiene que unirse a la batalla final Lo siento si soy muy malo Y me ha costado cuatro horas esta misión Pero... Whatever Es lo que hay Cada puto Zerling del mapa Tiene que unirse a la batalla final Voy a... Voy a dejar de minar dos también Todo aquí Todo aquí Todo aquí Con todo Están trabajadores Con todo Con todo Con todo Y todavía se siguen quedando putos Zerlings En cualquier sitio Todavía se siguen quedando putos Zerlings En cualquier sitio Esto no va a ser suficiente Para eliminar todo El partido Nuestras ruedas están siendo Tama de luz Porque hay un cuello de botella en la puerta Están haciendo que se mueran los que ya fueron Hay un puto cuello de botella Van a morir de a poco En vez de hacer swarm Que es lo que yo quería hacer Vale Creo que ya estoy rompiendo Porque no Contra bajadores y todo Esto es lo último No hay más No hay mucho más Esto es todo Por mi parte Ese bunker tío Ese bunker tiene que caer Cayó el bunker Esto es todo No hay más No hay más No hay más No hay más Estoy dispuesto a ofrecerte mi rendición Pero quiero que mis hombres vivan No estás en situación De negociar nada almirante Yo no hago prisioneros Pero tengo una contra oferta Pon las naves que te quedan Rumbo a la tierra y a toda máquina Te daré algo de ventaja Antes de enviar al enjambre a la caza A ver hasta donde llegáis antes de morir Yo que sé Sé que es mucho más fácil que esto Vale Pero A mí me ha salido así A mí me ha salido así Como sea tío Me la he pasado ¿no? Supongo que me la he pasado Vamos a ver Si hay La escena final Si es que es la pantalla final 254 RPM Teniendo en cuenta los descansos Pone aquí transcurrido 40 minutos ¿Cómo que transcurrido 40 minutos? Hubo de victoria y de vendetta Eso es tío Eso es ¿Cómo que 40 minutos? Pero se llevó 4 horas en la misma Nueva misión ¿Qué me estás contando de 40 minutos? ¿Me están vacilando o qué? Esto es mentira No 40 minutos Mis cojones 40 minutos En cada Centímetro de polla que tengo Y tengo muchos Su puta madre 254 PM Y con los descansos ¿Por qué? Si le doy Aceptar ¿Será estena final O habrá más misiones? Vamos a verlo ¿Es estena final 1? Once again, I stand atop the broken bodies of my enemies. Victorious, but not unscarled. The Earthborn Directorate has been destroyed, and the Overmine lies dead and trampled beneath the ashes of Char. As for my unlikely allies, I think that I shall allow them to reprieve. For in time, I will seek to test their resolve and their strengths. They will all be mine in the end. For I am the Queen of Blades. None shall ever dispute my rule again. This will be removed from the I am the Queen of Blades. The White Whisper, the Goldenulls of Orange, and the Pleinands of Orange. The Wind and the Goldenulls of Orange The Red Bulls of Orange The Blue Ships of Orange Gracias por ver el video. Laxie did not die gloriously in battle. I killed him. My pride killed him. And now my pride has consumed me as well. You will never see me again, Helena. Tell our children that I love them and that their father died in defense of their future. Over. 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 Epílogo 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 Y los iba a dejar sin turbo. Se me está cansando el dedo, ¿eh? No, no, fuera coñas. Voy a llegar a... 53 segundos... A los que hay que restarle 5 segundos. O sea, 48 segundos... De tremendo turbo... 48 segundos. 48 segundos de tremendo turbo de... A su puta madre. Pues nada, fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!